¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego. Les habla The Gamer Chef y esto es... Future Racer 2000 Corredor del Futuro 2000 No sé, no sé qué pedo, sé qué tiene que ver con un videojuego muy retro Este... creo que es una persona... No sé si es un desarrollador de videojuegos o qué pedo Pero estamos en un departamento jugando dicho videojuego Vamos a ver qué onda, a ver qué dice aquí Oye, qué bien se ve... Dice, tengo una nueva cosa por hacer Qué bien se ve Bueno, hay un poquito ahí de retraso a la hora de voltear para un lado y para otro Los groupies Demasiados para contarlos Man, just... hombres, solo algunos hombres Todas estas parecen ser imágenes de... Inteligencia artificial Y me encantan, güey, no mames Ve este pedo Me encanta porque aparte parecen... Reales Mira este pedo súper ochentero, cabrón Mira el cabello de esta mujer Y este valedor Y este valedor Igual estos vergas Es como Queen, pero no es Queen Mira este güey y ese güey son casi... Todos tienen los mismos ojos Bueno, este no, este está medio raro Murder of Crows Bueno, a ver... Play something Of course Claro que sí Toca algo Wow, soy todo un... Músico Ok No necesito usar el baño Ok, aquí no utilizo la letra A Digo, la letra E para seleccionar cosas Está lloviendo ¿Por qué está tan iluminado esto? Utilizo el botón izquierdo del mouse Spectrum, War of Space Esta me gusta Ojalá fuera una película real Ah... No tengo ganas de poner nada en la tele No No puedo hacer nada con esto En este momento ¿Qué dice? Groove Synths Y no sé qué dice abajo Ver a través del peephole Del ojo mágico, ¿sí? Pues no veo nada Y no puedo voltear para arriba Abajo, izquierda, derecha Nada Con eso lo hacemos Esa ventana me da risa Porque es idéntica a esta ¿Puedo salir? Sí, vamos a salir Vamos a ver qué Se puede hacer aquí Ok, estoy en el último Departamento del edificio Avancemos No es justo Él no cree que sea justo Una película por Peter P. Peterson Y antes de No es justo Estaba No es su culpa No quiso hacerlo Una película de Peter P. Peterson Ese Peter P. Peterson Debe ser buenísimo Este no es mi departamento Muy bien Me gusta cómo se ve Me gusta cómo se ve Ok, espero 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 que esté lo suficientemente optimizado Para que la grabación No se esté atorando Dice aquí Acceso al sótano Parascafism Parascafism Conoce los signos de Parascafism No sé qué sean esas madres No quiero saber más Al respecto Ok Ahí Exit to lobby Ok No necesito ir al lobby Vamos al sótano Sí, ¿por qué no? Ah Creí que iba a estar muy oscuro Pero creo que No está tan oscuro Ay, bueno Sí está bien oscuro ¿Qué es esto? ¿Puedo? Ay Bien No me puedo agachar Y no sé qué escuché ahí ¿Qué es esto? Ah, mira Oh, no puedo hacer con esto Nada En este momento No puedo asomarme Vámonos de aquí Está Muy oscuro Muy de la verga Ese lugar No quiero volver aquí Un rato Sí, claro que sí Pero entonces A ver Este no es mi departamento Este no es mi departamento Y aquel Ya vimos que no es mi departamento Tampoco ¿Va? Claro que quiero entrar Déjame entrar Déjame entrar A ver Y entonces aquí ¿Qué puedo hacer? No quiero jugar Nada Entonces no es Ver ninguna película Realmente es jugar Ay, güey Tengo teléfono A ver Ok, me están haciendo una encuesta Si pudiera escoger Si pudiera escoger Un nuevo videojuego Una nueva película En VHS Un nuevo Hogi italiano No sé qué es un Hogi O Una dotación Anual de medicina ¿Qué pediría? No, pues No sé, güey ¿Qué pedo? Un videojuego Hay un ruido culero Al otro lado Cuelga Tengo una nueva cosa que hacer Ok No tengo ganas De hacer Nada en el teléfono No necesito ir al baño Ajá ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo? Ah, ahí está Things I gotta do Listen to message Tengo que Escuchar el mensaje aquí Tienes un mensaje Gracias por ayudar al censo Y con Q veo las cosas que tengo que hacer Quiero ver algo de tele No puedo ver afuera Aún si lo quisiera Ver tele Vamos a ver ¿Qué hay en la tele? Eso es lo que Lo que recibo ¿Qué decía? Ay, puta madre Ok Se fue la luz Entonces tengo que Arreglar la luz Me encanta porque dice Cosas que tengo que hacer Ver la tele Bueno Vamos a ir al sótano Ya se prendieron la luz De emergencia Me encanta que es de día Eso es bueno Es bueno No es de noche No estamos No me puedo agachar Y no puedo saltar Nada más puedo hacer zoom Y correr No estamos Eh Preocupados Ay cabrón ¿Qué es esa? O sea Aquí está El foco No hay luz Está prendido La de emergencia ¿Y qué es esa luz? Cosa tan rara Vámonos de aquí Exit Bien Ahí wey Ok Vamos a ver Yo creo que La luz se va a prender aquí Creo que este es el breaker Abrirlo Claro que sí Creo que el switch rojo grande Debe Estar arriba Encenderlo Bien Bien Ya tengo electricidad Creo Espero Es un poco Mira ya Ya es de noche En chinga es de noche Supongo que bajé como 35 pisos Para encender ese switch No puedo No puedo acercarme Bueno Bob No puedes utilizar estos muros Para promocionar tus películas Oh El vato que vive aquí Es un actor No es Peter P. Peterson Es Bob Sé que te emociona Pero si te lo permitimos a ti Se lo vamos a permitir a todos Por favor Quita estos posters By E.O.W. At the latest End Va Al final de la semana End of weekend Este Cuando mucho Gracias por tu comprensión Leonardo Del Management Muy bien Sí, sí Obviamente Si le doy click a la puerta Quiero ir a mi departamento Es hora de Ay, cabrón Uy, bájale el brillo Cabrón Te va a Tira Te vas a quedar sin vista Listo Cuando se acabe la cuarentena Voy a comprar una nueva televisión Ay, cabrón Slugs and money Ok ¿Eso es un juego? Supongo que es un juego muy raro O es una película muy rara No sé qué está pasando Creo que es una película No un juego Valentía Sí Muy bien Tengo los chicos embarrados De algo Fuerza Madre, parece Comercial para Heritamento de Actividad sexual Sueño Oh, qué miedo Me va a comer No, güey Qué pedo Con esta Película Whip in the face Of our one Llora En el rostro De nuestro Dios verdadero Y listo Y gané dinero Haciendo eso No mames Wow Estoy espectacular Todas las noches A las 7 de la noche Oh, amo ese programa Probablemente debería Irme a dormir Sí, estoy totalmente equivocado No era un videojuego Era un programa De televisión Vámonos a dormir Entonces Vámonos a dormir Estoy exhausto Eso es un ojo Y me está viendo Pícale 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 el ojo Ah Puto Debo dejar de vertele Antes de dormir Tengo que El buzzer Contestar a esta madre Ok Ok Recibí un paquete Ok Recibí un paquete ¿Cuál es el puto ¿Cuál es el puto pedo Ese verga? Sí, ándale Déjame paz Ok Ese vato Y sigue con eso Ya pasó un día más Evidentemente ya es de día No sé qué pedo Con el sueño que tuve Estuvo muy extraño ¿Ya puedo usar el elevador? Ah, sí Puedo usar el elevador Ah, mira Esto es el lobby Aquí no hay ningún lobby Glen Devin Estates Oye Pues está Me gusta la entrada Eso pensé Esto es como la Salida directo a la calle ¿Cuál lobby? ¿Quién me marcó Para decirme esto? No hay aquí una recepción ¿Esto es mi paquete? Verga Es un chingo de paquetes Debería encontrar el mío Oh, está más pesado De lo que creí Tengo una nueva cosa Por hacer Abrir el paquete En la cama Ir arriba Sí Bien Vamos a la cama Con porcel Ah, perdón Ir al departamento Sí Ah, mira Tengo una caja digitalizada En la cama Abrí la caja Claro que sí Carajo Es un dildo gigante Qué chingados es eso Qué chingados es eso Hay una tarjeta adentro Leerla Gracias por tu respuesta En el censo Aquí tienes tu juego De video complementario O de regalo Future Racer 2000 Es el nombre del juego El nombre del juego Que estamos jugando Que solo va a estar disponible Si se utiliza Las próximas 24 horas Disfrútalo La caja está Pintada Para parecer De cartón Pero realmente Está hecho De un material Como Parecido Como de gis Supongo que lo voy a probar Tengo una nueva cosa Por hacer Voy a poner La consola de juego Junto a la telera Tengo una nueva cosa Por hacer Inspeccionar la consola Es como una nariz Una nariz de perro Mira Ay wey No son ojos Huele al océano Y hay una brisa Ligera Que viene de dentro Raro Pero muy pinche cool Muy pinche chingón Creo que hay un control Adentro Tomarlo Ok Qué control tan raro Qué compuerta tan rara Vamos a jugar Vamos a jugarlo Sí Ok La puta Que te parió Otra vez Otra vez Tengo que darle El breaker Ya No mames Bueno Neta Al chile pelón No sé Qué chingados Haces con esa tele Es lo mismo No sé Qué chingados Haces con esa Pinche tele Si cada que la prende Se caen los breakers De todo el puto edificio Pues ya deja de hacerle La mamada Wey Ay Neta Necesito una pinche linterna Vamos Me imagino Qué es esto Me imagino que voy a estar Viniendo A prender La Qué es eso La luz Cada 17 minutos Sí 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 Encender Ay Wey Muy bien Ok ¿Qué dice que tengo que hacer? Jugar Future Racer Vamos a jugar Future Racer Siento que ¿Cuál juego jugué? Jugamos en aquella ocasión The House El juego de la casa que se convertía en Un ser vivo Ah es acá Este Y cuando salía del sótano Me salía un cabrón Que me dio un pinche sustote Wey Bájale al volumen No seas hijo de puta Tienes vecinos Cabrón Parece que sí funciona Vamos a jugar Ok Mira que ven Cómo jugar Presionar la dirección De la Flecha grande Para acelerar Y ganar la carrera Ay cabrón Espérate Ay cabrón ¿Qué es eso? Ok Ah ya 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 Ok Ya entendí Oye que bien Oye este Creo que me cuesta Un poco de trabajo Comentar Mientras hago esta pendejada Así que si me Si no escuchan Si no me escuchan Diciendo pendejadas Es porque estoy Tratando de darle click A las pendejadas Correctas Para ganar el pinche juego Porque ya la estoy cagando Cada rato Los quiero mucho amigos Verga estoy bien idiota Estoy bien idiota Dicen Vamos a ver 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 Ahí vamos Vamos bien Llegué en cuarto lugar Porque estoy bien idiota Por eso Vamos a volver a jugar Esta vez no voy a decir nada desde el principio Adiós Vamos a volver a jugar 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 Ya lo había hecho eso Contestar el teléfono No tengo mensajes Parece que no tengo línea Hay un sonido Chillante Hay un chirrido En su ordecedor En la línea Y luego Se muere Ese Ok No tengo nada que hacer Entonces ¿Qué? ¿Nos vamos a dormir? Ya es hora de irnos a dormir ¿Esta postre no estaba aquí? 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 Yo no Pues vamos a dormir ¿Y ahora? ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Jugar otra vez? Necesito un break No tengo que hacer nada Vamos al baño Vamos a echar un keiko Vamos a tocar el piano Claro que sí Un poco de café Para Soltar los esfínteres A ver ¿Qué es esto? Y ¿Va a haber alguien ahí asomado? Ay no hay nadie Perfecto Pero Pues ya jugué Ya me quiero dormir A ver el teléfono No Ah cabrón Tengo cuatro mensajes Es Henry O sea pinche Henry Está tragándose una manzana Y decidió que es buena idea Hablarme por teléfono Tragando su puta manzana Y tengo que escuchar Mastica No chingues Cabrón ¿Eso es serio? Estoy bebiendo otra apple No estoy muy cansado No tengo nada más que hacer Pero quizás Si jugaste esta jugada Y fue tan bueno Y aún está jugando No me necesito otra apple Pinche Henry Ahí les va Ahí les va este pedo Ahí les va este perro Se oye Se oye Tan claro Cómo mastica Las cosas Que me recuerda mucho A esta Tendencia De videos Videos de YouTube De TikTok O de Instagram O de lo que sea Este Los ASMR Que ponen Pinches micrófonos Super sensibles Y hacen sonidos O sea Ves el video Y se escucha Me caga esa mamada Güey Me caga esa mamada O sea Ponen un video Hasta de cocina Alguien preparando Picando Acá una pinche Sandía Y su chingada madre Y el micrófono Lo ponen super cerca Y se oye Cómo el cuchillo Corta todo Güey ¿Por qué quiero yo Escuchar esas pendejadas? Muéstrame Qué vas a hacer Con la sandía Y ya No quiero estar Escuchando nada En todo caso Preferiría Saborear la comida Hijo de su puta madre Y escuchar a este pendejo Comiéndose la manzana Es la misma pendejada Ay cabrón Ya me enojé Ya me enojé ¿Sabes la pendejada? Sí hijo Lo estoy escuchando Va Hijo de la Riata Ay cabrón Al parecer anoche Tuve una llamada telefónica Y fue muy ruidosa Y mi vecino El de las películas Se molestó Porque a las 10 de la noche Debería yo estar dejando De hacer ruido Y a las 10 y media Fue esa llamada No recuerdo Con quién estaba llamando Fue la entrevista La encuesta Por teléfono Tengo que irme a la cama Sí Vámonos a la cama No recuerdo Ir a dormir ¿Acaso estoy Soñando ya? Ay cabrón Sí Ok Ahí está Cómo chingado Bien Este es mi sueño Ay cabrón ¿Qué pedo? No mames Tengo que No güey No chingues Beat your high score No chingues Si me pasé de lanza Should be easy Hijo de puta Ahí va pues Ay Hay una figura Alcanzo a ver de reojo Una figura Al fondo No mames No, no hay forma No hay forma De que venza mi Mi récord Estoy viendo esa figura Siento Creo que está caminando Verga Puta madre Estoy bien imbécil Estoy bien imbécil Para esta madre No sé cómo es Que no he perdido La cabeza Esa figura Me está desconcentrando Cada que me van a rebasar Siento que Siento que Siento que el güey Se mueve Oh Eres terrible Ya lo sé Pues sí güey Vamos a calarle de nuevo Ay cabrón Qué pedo Jugué toda la noche Inspect console Answer buster Vamos a Es Henry Pero no se alcanza A distinguir Lo que dice No puedes estar afuera ¿Qué estás haciendo? No puedo No puedo arriesgarme A que lo atrapen Se Estaría Se Estaría en muchos problemas Ese güey Carajo Tengo que Dejarlo entrar Espérame Deja checo eso No entiendo por qué No puede estar afuera Ok ¿Está aquí? No No está aquí A ver Vamos a Vamos a buscar A mi amigo Henry Espero no encontrarme A A Bob Es mi amigo Henry Ah mira Bob ya quitó Sus pendejadas De aquí Muy bien Henry Eres tú ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es Henry? Parece que está lloviendo Ah Esto es Bob Si Supongo ¿Estás bien Bob? No No se da cuenta Que estoy aquí Ah parece que está lloviendo De nuevo Si Supongo que si Te veo después Bob Minche Roberto Estás bien raro Cabrón Bueno Vamos a ver Si encuentro A mi valedor Algo se siente raro Debería Ver la ventana Primero Check the window Si Quiero ver afuera Ay cabrón ¿Qué chingado Se está pasando? Puta No Pues ni modo Vamos a Vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar Entrar a Henry Ni siquiera Henry ¿Dónde? Chingados vivo ¿Por qué no puedo Dejar entrar a nadie? ¿Por qué me voy a Meter en pedos? No sé No No entiendo No entiendo No entiendo Dónde vivo Ya no está Roberto aquí Corre Ándale No es mi departamento Es el departamento De Bob Pero ahora estoy Preocupado Por él ¿Y por qué había tanta gente? Estoy comenzando a pensar Que este juego Nos llegó A todo el planeta Bueno A toda la gente De por aquí Mira 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 Este güey Ahora trae armas O pedazos de armas En las manos Y ahora este póster Está encima De este póster Si están Hay cosas Que si están Cambiando Por lo menos Aquí A ver Acá Son los mismos Valedores Que se parecen Un poquito A A George de la selva Si me preocupa Mucho este pedo Si me preocupa Mucho este pedo Vamos a dormir Andale Creo Gotosleep Debo estar Debo estar soñando Creo que ese juego Nos está Hipnotizando Ay cabrón ¿Qué es eso? Ay cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Verga ¿Qué es eso? Ver a través del hoyo ¿Sí? Claro que sí Ay cabrón Ay cabrón Espérame ¿Qué tienen en el ojo? Ay Espérate Espérame ¿Este quién es? Este no es Este no es Bob Relájate hijo Relájate Te quiero ayudar Pero Ayúdame Ayúdate a ayudarme Ayúdame a ayudarte Ayúdate a ti mismo No sé si es Roberto O Henry Contestad el teléfono Ok No Tengo cuatro nuevos mensajes Algo está raro con Henry Hey cabrón Eso ya parece Telemarketer ¿Sí? Amén I walked in the hallway There was someone knocking on my door And it was my mom I had her face I didn't I hadn't gotten the voice right yet though So I knew it wasn't her She's been dead for Since I was eight right So I guess That should have been That should have been the first Red flag Ok If you get any calls from me in the future It's not me Thanks for being a good friend See Verga Que miedo Y ahora ¿Qué tengo que hacer? O sea No hay de otra Tengo que jugar a esa pendejada Tengo que seguir jugando Toda la puta noche ¿Puedo ir al baño? Todavía no puedo Todavía no tengo que ir al baño Ahí sigue este vato ahí Congelado Y Y No creo que se vaya a ir de ahí Otra vez contestar al teléfono Otra vez cuatro mensajes Mira que cagado O sea Me asomé por la puerta Y vuelven a caer los mensajes Bueno Vamos a jugar un rato más Entonces Venga 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 Si puedo Si se puede Ok Ay cabrón Ay cabrón A ver carnal No se quien seas Pero necesito Que te alejes Y me dejes jugar Sale Porque Porque No se No se que quieres hacer No se que pretendes Aléjate de aquí Por favor Verga Se cayó Estas bien Estas bien amigo Ay Verga Que miedo Algo Ay wey Que es esto Ah O sea Estos son mis ojos cerrados Y puedo moverme así Más o menos A sabiendas De lo que hay Que cosa tan rara Puta madre Pues vamos pues Pues no hay nada Ay wey Ah ok 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 Ya entendí O sea Ahorita De tiro No hay nada De luz Entonces no puedo ver Ni la perra Ventana Pero quizás Iré al sótano Ay cabrón Ay cabrón Ok Aquí se hay luz Aquí no puedo No tengo que andar Con los ojos cerrados Oh Vete a la verga ¿Qué es eso? ¿Y de dónde salió? Si ahí hay Solo Pared Ay cabrón Parece alguien Del SWAT Ay cabrón Ok Vamos 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 Necesito ir a encender Esa luz Orale Vamos Vamos Ay cabrón Vamos 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 Ay Ya llegué No Todavía no Aquí está Aquí es Ok No es mi primer rodeo No es la primera vez Que hago esto Ahí está Listo Vamos A la verga Traes una máscara Verga Güey Tiene hoyos En la cara No tiene ojos Esta es una de esas ocasiones En las que yo debería decir No te mames Güey No te recontra Mames Beso Están chidos tus zapatos Güey PNG Para dibujar No dice nada Oye Rompiste mi puerta No dice nada Te ves de la verga Bo Límpiate In the clear En el agua Clara Oscura Tengo que ir a vencer Mi Mi record Límpiate en el agua Clara Oscura Vete a la verga No dice nada más Sí, ándale Puedes Déjame ir Déjame ir Ahí te ves Ay cabrón No mames No me estás siguiendo No, no No Límpiate y se quede Get out of the basement ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a salir? Ya no está Ya no está aquí Quizás por el hoyo este Puta madre Pues sí, no tengo de otra Bien, ándale Vamos a irnos a tientas No está cabrón, ¿eh? Este modo de juego está cabrón Escuchó algo Vámonos No sé qué es eso Vete a la verga, ¿qué es eso? ¿Qué verga es eso? No debería mantenerme Estar tan cerca de esas cosas Ok Tengo una idea Para acá no vi otra Otro camino Ok, ya entendí Sí, sí, voy bien Voy bien, corre Voy pegadito a la puerta A la pared, perdón No mames Sí, sí, sí Sigue el Es un laberinto ¿Eso es una puerta? No Quédate pegado a la puerta Digo, a la pared Izquierda No te chingues A tu madre, güey Déjame ir Puta madre A ver A ver A ver, otra vez Vamos otra vez Esta vez Voy a intentar esto Ya sé Voy a intentar esto Aquí 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 Quédate pegado acá Me va a salir en 3, 2, 1 Ahora vamos por aquí Ah, ya sé qué está pasando No No, no No hay forma De que vea Aquí está O sea, estos son zapatos, güey Aquí hay unos vatos Agachados ¿Va? No puedo agarrar estas escaleras Aquí No te detengas Acá ya no hay nadie Puedo, por favor, irme de aquí Ah ¿Por qué no puedo? Ajá Allá Puta madre A ver Tengo otra forma de salir por aquí, quizás Ah ¿Aquí? Ah Es detrás de esa tubería Ah Ah Aquí hay otro camino Ah Ah No es cierto Es el mismo Vámonos Ándale Ok Ok Ya sé cómo lo voy a hacer Entonces tengo que Venir por aquí Y venir para acá Y conforme vengo por aquí Ah Ahí está Ahí está Es por aquí Sí, a huevo Ok Ya por fin entendí ¿Puedo ver la ventana? Ok No veo a nadie Ok Empiezo a ver que hay ciertos errores ahí De desencadenadores Desencadenadores que se vuelven a activar Ok No pienso volver a ir para allá ¡Ve ahí! Taparon la puerta ¿Qué cosa tan rara? Ok Vámonos aquí Vámonos aquí Todas las puertas desaparecieron Esto está de vuelta Peter Peterson Ok No sé qué está pasando Probablemente esta es Mi Propia alucinación Y cada persona Que está siendo manipulada Con el juego Tiene su propia Imaginación Y alucinación Madre santa ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! No te entiendo, carnal No hablo pigmeo Es la pura piel, güey Es la pura piel De alguien Y no puedo moverme ¿Qué es esto? Ah, ya se acabó el juego Un juego por Tim Oxton Verga, güey Verga Está Muy Muy cabrón Este juego Debo admitir Que ¡Ay, güey! Ya se salió Debo admitir Que me gustó mucho Eh Vaya Está creativo Me gusta mucho Cómo se ve Por todos lados Eh El videojuego Que hay que jugar Está Está desafiante La verdad Le falta Ahí afinar Un par de cosas Porque sí Constantemente Me decía Me daba Las mismas indicaciones Hay que vencer Tu puntaje Máximo Varias veces Varias veces Me salió eso Le abrí la puerta Quise dejar entrar a Henry Me dio la opción De volverlo a hacer Varias veces Y así Y así Varias cuestiones Hay que se repetir Pero Vaya Fuera de eso Es un juego Muy chungón Me gustó muchísimo Se siente Se siente Cierto Terror Cósmico Ahí funcionando Y eso lo hace Funcionar Excelente Si les gustó Lo que vieron Denle like Suscríbanse al canal Compartan Déjenme su comentario Denle click A la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó Lo que viste Y quieres ver Cómo crece Nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete Al canal Esto fue La cocina Del juego Con Der Gamer Chef